Sí, no solo lo esperábamos sino que lo deseábamos, en ese sentido estamos muy contentos y esperanzados porque es un proceso que empieza, que para nosotros abre un horizonte de libertad que siempre habíamos querido y perseguido y en ese sentido pues estamos encantados. Y yo escucho al señor Bosch y me quedo asombrado y con todo el respeto señor Bosch le digo que yo no sé a quién cree usted que puede engañar ¿de verdad usted puede decir y defender en serio que en Cataluña no tienen ustedes libertad? Ha dicho usted libertad y reclaman, es que esto cualquiera que conozca la realidad, usted puede decir que quiere la independencia de Cataluña y lo respeto absolutamente, pero hablar de que no hay libertad en Cataluña me parece como una broma señor Bosch, se lo digo con todo el respeto. Yo con todo el respeto también le diría que mientras no seamos libres de convocar un referéndum de autodeterminación de forma soberana pues esa libertad no existe, en ese sentido no hay libertad nacional, porque la constitución, las leyes españolas, pues eso no lo permiten.